Este burro tiene un singular pasatiempo. Disfruta jugando con una pelota. Este es un burro en miniatura. Su nombre es Donkey. Tiene cuatro años. Se emociona aún más cuando recibe una pelota nueva. Después de jugar un rato, devuelve la pelota a su dueña por la cerca para que se la arroje nuevamente. Pero Donkey no es el único. Estos dos cachorros pitbulls son expertos con el famoso juego de no dejar caer el globo. Se aseguran de que el globo no toque el suelo. Aunque en ocasiones algo puede salir mal. Terminó el juego. Sonido. 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 Dos. Solido. Sonido. 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 artículo出ánbo wal! Trabajos!